Auto 060 con Javier Bola Pero bueno, el 2014 un nuevo año, un nuevo show en Detroit Y aquí vamos a tener una gran cantidad de entrevistas muy interesantes Vamos a hablar con Ernesto Hernández Que es el primer mexicano en dirigir la operación de General Motors en México Y aunque les pueda sonar un poco extraño ¿Por qué venimos a Detroit a entrevistar al director de GM en México? Bueno, una de las razones es porque la Chevy Silverado Una pick-up de las más populares de General Motors Se fabrica justamente en México Y ha ganado el premio a la camioneta del año junto al Corvette Stingray Que es el auto del año en el 2014 Aquí que se han entregado los premios en el Auto Show de Detroit También vamos a hablar de General Motors con Mari Chan Una entrevista muy interesante sobre el futuro de la conectividad en los autos Algo que se presentó en el CES de Las Vegas la semana pasada Pero bueno, ampliamos un poco más la información al respecto También vamos a tener todas las novedades de BMW Que ha presentado varias acá El M3 y el M4, las nuevas generaciones Vamos a hablar también con Rick Lau de Hyundai Que ha presentado la nueva generación del Genesis El auto de lujo del fabricante coreano Que está dando mucho de qué hablar Porque es un auto realmente que ya pelea De tú a tú con marcas justamente como BMW Como Mercedes-Benz Vamos a también hablar del Toyota FT-1 Un prototipo que ha llamado mucho la atención acá en Detroit Y que por ahora solamente está para videojuegos Y también vamos a escuchar al Dr. Dieter Setche El presidente de Daimler Cars En la presentación de la serie C Perdón, en la presentación del C-Class Me quedé con el BMW Es la presentación del C-Class 2015 Que se hizo justamente la noche anterior al inicio del Auto Show Así que ahora vamos a hablar con Ernesto Hernández Presidente y CEO de General Motors en México Bueno, aquí estamos en el Auto Show de Detroit Con General Motors Y una agradable sorpresa De tener aquí la visita del presidente de General Motors México Ernesto Hernández Muchas gracias por el tiempo de recibirnos aquí en Detroit No, muchas gracias a ustedes Es un honor estar aquí en este programa GM en México obviamente es muy importante Porque por la cercanía con Estados Unidos Obviamente no solamente provee apoyo en cuestiones de producción y todo eso Sino que importa vehículos hechos Una sorpresa que quizá mucha gente no sabe La Cadillac SRX se fabrica en México Correcto Producimos en México diferentes vehículos para diferentes mercados Evidentemente para consumo local Pero también para otros De ellos nuestra exportación es principalmente a los Estados Unidos y Canadá Y bueno, tenemos muchos años operando en México 78 para ser precisos Contamos con cuatro complejos de manufactura Más todas las actividades que se relacionan con nuestra industria Como puede ser ingeniería La parte de comercialización, finanzas, etcétera Es una operación muy grande, muy importante para México De hecho, es la compañía automotriz más importante en México Yo nací en México y crecí en México Y después ya vine a Estados Unidos hace mucho tiempo Pero yo recuerdo Chevrolet General Motors Tenía una planta dentro de la Ciudad de México Digamos que así Bueno No me acuerdo el barrio, cómo era Pero estaba ahí mismo, ¿no? Ahí donde estuvo esa planta Es donde hoy día tenemos todavía las oficinas centrales El barrio se llama Polanco Eso, sí Ajá Y la esquina de lo que era la planta México Es donde tenemos ahora nuestro edificio corporativo Obviamente, al curso de los años No hay instalaciones de manufactura en México En la Ciudad de México Y tenemos cuatro complejos alrededor del país Pero en algún momento Eso que tú conocías como la planta México Eran las afueras de la ciudad Claro Porque sí, se fue en 78 años Cuando eso se instaló ahí Pues no había más que campos Y se supone que iba a ser un desarrollo industrial Como muchas de las ciudades en Latinoamérica Al paso del tiempo Eso se fue convirtiendo en algo de vivienda Y bueno, salimos nosotros Una larga historia en México Una historia de muchos éxitos Y de mucho orgullo La verdad es que somos unos contribuyentes importantes a la compañía Y nos sentimos muy honrados de representar sus marcas ¿Cuántas personas emplea General Motors en México? En números de empleos directos Somos casi 15 mil En indirectos llegamos aproximadamente a 100 mil Considerando la base de proveedores Y bueno, pues tocamos muchísimas familias En diversas comunidades del país Y la industria automotriz en general Se ha convertido en algo súper importante en México Tengo entendido que ahora ya es el cuarto fabricante de autos del mundo Creo que es Estados Unidos, Alemania, Japón y México Así es Y yo creo que pronto vamos a movernos a un lugar todavía mejor Espero que para nadie sea sorpresa Pero México está cambiando de manera importante Hace muchos años ya se convirtió en uno de los mercados más abiertos del mundo Tal vez a raíz de la firma de Nafta Eso fue en los noventas 1994, de hecho estamos por celebrar casi 20 años Ya, que cambió todo eso Ha ido cambiando de manera radical La forma de hacer manufactura en México Hemos invertido, de hecho desde antes de ese tiempo Muchísimo como país Como marca, por supuesto, tenemos una presencia importante Y pensamos que México tiene ventajas competitivas muy interesantes Mucho más allá de lo que pueda ser el costo de manufactura Estamos hablando de temas de calidad, de estabilidad, de proximidad A mercados importantes Del desarrollo de condiciones de logística, infraestructura interesantes Y bueno, eso ha hecho que no solo para General Motors Sino para otros fabricantes México sea un polo de desarrollo verdaderamente interesante Y para el consumidor también cambió sustancialmente Porque yo recuerdo que antes solamente se podría Si tengo bien el dato Solamente se podrían comprar autos que eran por lo menos parte ensamblados en México Lo cual limitaba mucho la oferta para el consumidor La industria automotriz en México ha pasado por muchos decretos Incluyendo algunos de las Como el que mencionas que tendría algunas limitantes Tendrías que producir el vehículo en México Para que fuera utilizado en México E inclusive había alguna restricción en alguna época de nuestra vida En donde no podías vender el vehículo más que con cierta marca En este sentido, por ejemplo, a lo mejor los vehículos de General Motors Tenían que ser la marca de tu fabricante predominante Chevrolet A lo mejor dentro de esos había un Cutlass o había un Buick o algo En fin, hemos pasado por muchas etapas Hasta una de total apertura En esta de total apertura nosotros estamos contentos Pero efectivamente el mercado ha cambiado Porque el consumidor mexicano Tiene acceso a lo mejor de todas las marcas En México existen productos de último nivel Existen productos de la generación anterior a ellos Y bueno, los vehículos en México, dado el clima también Pues permanecen en nuestro parque vehicular Lo cual implica también cierto tipo de actividades comerciales Que tenemos que realizar Muy interesante Un mercado difícil porque el consumidor lo conoce Pero también tiene limitaciones en cuanto a cuestiones de precio de transacción Claro Por ejemplo, hablando de eso ¿Hay mucha diferencia todavía a pesar de esta apertura En el Tratado Libre de Comercio, digamos, en un Camaro? ¿Hay una diferencia grande en el precio en cuanto a Estados Unidos y México? Bueno, si eliminamos un tema impositivo Porque el tratamiento fiscal es diferente en Estados Unidos que en México En México hay algunos impuestos que no aplican al consumidor en Estados Unidos Pero eliminando las diferencias por impuestos Los vehículos cada vez son más cercanos en precio de transacción Sin embargo, eso no quiere decir que sean más accesibles Porque el mercado mexicano Claro, es diferente de economía Tiene una economía diferente El ingreso per cápita es menor La disponibilidad de gasto es menor Y también la voluntad de pagar por ciertos features es diferente Ya En cuanto a los temas de, como decíamos, de la inversión A pesar de que, lamentablemente, en Estados Unidos Casi se oyen malas noticias de México En contraste con las buenas, que hay muchas buenas Eso ha cambiado mucho Porque ahora los alemanes están Audi está fabricando una planta nueva Todo el mundo está confiando mucho en México Y me supongo que la herencia, digamos El hecho de que General Motors, por ejemplo Que sea el más antiguo, lleva 78 años Ha dado ese ejemplo Eso ha abierto para que haya más buenas noticias en México En este sentido, ¿no? Sí, México como país es definitivamente un país de contrastes Es un país que económicamente está en un nivel de desarrollo diferente Al de los Estados Unidos o Canadá Pero es un país con un potencial enorme Y es un país, además, muy, muy rico culturalmente hablando Y muy, muy rico en lo que a relaciones comerciales se refiere La relación entre México y Estados Unidos, por otro lado, es muy rica Es una relación que deberíamos todos apreciar, entender en otra dimensión Menos en el fútbol Soy menos en el fútbol Somos los socios comerciales más importantes uno del otro Y la verdad, el potencial de desarrollar estas relaciones es aún mayor Dicho eso, pues tenemos algunos temas sociales que hay que resolver Temas que, por cierto, no necesariamente se relacionan con un problema de México Sino con un problema internacional Que estamos tratando de manejar como país Pero hablando de la industria, es una industria muy madura Una industria que está creciendo De manufactura de clase mundial Que presenta oportunidades, repito, importantes para compañías como la nuestra Claro, eso es una cosa fundamental, ¿no? La calidad del producto, o sea, la mano de obra de los empleados mexicanos Que son, tengo entendido que uno de, no sé si es mexicano o chileno Acá en General Motors en Detroit Es como el maestro de la pintura en el mundo Así que eso refleja que en México en particular hay un nivel de calidad de producción final Que como decía, es igual o mejor que en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, yo para no ponerme arriba de ningún otro país Yo diría México a nivel manufactura empata con la calidad, velocidad, precisión De cualquier país del mundo el mejor Tenemos una gran ventaja que podemos balancear muy bien los temas de mano de obra con automatización Tenemos la cercanía con uno de los mercados más importantes del mundo Que sigue siendo Estados Unidos en volumen y por supuesto en monto económico En complejidad Y eso nos ha hecho muy, muy fuertes Por otro lado, también el talento mexicano ha ido saliendo No es para nosotros raro ir a cualquier lugar del mundo China, por ejemplo Y ver a mexicanos en posiciones verdaderamente relevantes Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, Europa Tenemos gente por todos lados que ha crecido Ha desarrollado sus talentos alrededor de General Motors Bueno, y uno de esos ejemplos es usted mismo, ¿no? Porque lleva muchos años en General Motors Y después de toda esa una larga carrera Por fin que es 2011 Fue nombrado el primer ciudadano mexicano para dirigir General Motors en México Correcto, en mi caso no sé si fue talento o ya aguanto Yo creo que General Motors no toma esos riesgos Yo creo que lo eligieron muy bien Sí, la verdad tengo muchos años trabajando para General Motors Empecé a trabajar en 1980 Ha sido la única compañía para la que he trabajado Ha habido por supuesto historias positivas, otras no tanto Muchas de ellas las conocen ustedes Subidas, bajadas como toda la industria Pero en general un balance muy, muy positivo en mi carrera Yo me siento muy orgulloso de lo que he aprendido en General Motors Creo haber contribuido La gente que he conocido es verdaderamente excepcional He aprendido mucho de gente de toda nacionalidad Y bueno, eventualmente me toca a mí la fortuna de manejar esta gran compañía Y me siento muy orgulloso de hacerlo Ya, y muy orgulloso debe sentirse también que la Silverado Justamente que se hace en México Ha ganado el premio a la camioneta del año aquí en Detroit, ¿no? Sí, tenemos una de las plantas que contribuyen a esto Este tipo de camioneta se fabrica en Silao, pero también en Fort Wayne en los Estados Unidos El punto es que a nivel marca es nombrada la camioneta del año Y estamos muy, muy orgullosos Bueno, y además también del nombramiento del auto del año con el Corvette Y un doblete ahí Un doblete para Chevrolet Muy, muy orgulloso Bueno, pues felicidades Muchas gracias otra vez por el tiempo Por toda la información Y por compartir sobre todo estas buenas noticias de México Que hace mucha falta acá en Estados Unidos Gracias Un saludo a todas las personas en Estados Unidos A la comunidad hispana Un abrazo muy fuerte Gracias Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting Un saludo a todas las personas en Estados Unidos Un saludo a todas las personas en Estados Unidos Un saludo a todas las personas en Estados Unidos